¡Sí! ¡Ahí está el Tarzán original! ¡Ah, no! ¡Mirá! ¡Para un poco! ¿Y por qué le ponen Noa Noa? ¡Es igual al cantante de Noa Noa! ¡Se ve ahora, sí, señores! ¡Viene! ¡Mirá a las chicas! ¡Se ve a las locas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Una vueltita! ¡Pero mire esa cadeneta! ¡Otra más, otra más! ¡Oh, por Dios! ¡Se lo tenía bien guardadito! ¡Sí, sí! ¿Sabe qué? Es más, no debería ser Tarzán, debería ser Sansón y está en busca de su Dalela. ¡Ay, me encanta! ¿Con qué cara quedó ahí en el búnker? Bueno, yo le voy a hacer la siguiente pregunta a la gente que está en casa. ¿Qué look prefiere usted para Dizzy? ¿Con trenzas o pelo suelto? Usted decídalo en las redes sociales, acabamos de subir un post. Oiga, Dizzy, ¿hace cuánto que no se corta el cabello? Más de tres años. Más de tres años. ¿Y cómo se lo cuida? ¿Cuántas veces a la semana se lo lava? De tres a cuatro veces. ¿Tres a cuatro veces a la semana? Oiga, Dizzy, ¿qué lo incentivó a tener cabello largo? ¿Quería sentir así esa sensación? ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué pasó por la mente de Dizzy? La verdad, una vez nomás, antes de esta vez, una vez en mi vida me he tenido el pelo largo. Y para hacer un cambio rotundo en mi vida, quise dejarme el pelo suelo. Oiga, ¿me gustó? Me gustó. ¿Nos podría hacer ese jueguito de cambio del lado de cabello? Así que voy a salir así para el otro lado. ¿Se me parece? ¿Eh? ¡Ay! Imagínate eso en cámara lenta, ¿no? ¡Wow! Mira, mira este otro, mira este otro, mira este otro. Pero, ¿cómo se ha puesto de moda el cabello largo? No solamente los gladiadores, estamos hablando de los varones. Miren, por favor, también parte del equipo. Con ese lado, viejito. Perdón, podemos mostrar acá en piso también. Tenemos más gente que está... ¡No, mira este! ¡Ese es el papá de los Tarzanes! Oye, este es el verdadero Tarzan. Saca por la cámara. Oye, es importante aclarar que el de noche es Claudia. Mira, el de noche es Claudia. Un saludo a Marta Mónica que nos está viendo. Oye, Pachiro, tenemos puro melenudo en calle 7, señores. ¿Qué es lo que pasa? Y nosotras las mujeres calmas buscando extensión. ¡Qué bárbaro, hombre! Nos han quitado el cabello. ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡No, Marbolito! ¿Y qué se siente? Ya, no lo distraigamos. Por favor, dice que tiene que ir a competir. Vaya y cuida esa cabellera. Hermoso. Chica. Divino. Quiero unas detenciones. Hay que cortarles el cabello y ponernos... Chica, lo tienen más cuidado.